Aparentemente en un intento de asalto, un hombre de aproximadamente 50 años de edad y un joven de 25 resultaron heridos. Esto ocurrió sobre la avenida 8 de julio, al cruce de la calle Palma Sola, en la colonia Polanco de Guadalajara. Fueron tres sujetos los presuntos asaltantes, uno de ellos el lesionado de 25 años, que al parecer presentaba dos impactos de bal en su cuerpo, en tanto que los otros dos sujetos fueron detenidos por elementos de la fuerza única. En la zona trascendió que el hombre de 50 años que resultó lesionado, tras ser atacado por objetos contundentes, se trata de un exmilitar. Luego del hecho, en la zona quedaron regados varios casquillos, por lo que las autoridades resguardaron el área para las investigaciones correspondientes. Volcada y a un costado de la carretera, terminó una camioneta que transportaba herramienta, luego de perder el control sobre el kilómetro 122 de la carretera Morelia-Guadalajara. Bomberos y paramédicos del municipio de Tlajumulco acudieron al lugar para rescatar al conductor. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que fue trasladado a los servicios médicos en estado grave, pues presentaba múltiples lesiones. Al lugar acudieron policías federales, quienes se harían cargo. Al arriba nos encontramos un vehículo tipo estaquita, con caja seca, del cual resulta un lesionado, en este caso el conductor, con lesiones en mano y en cabeza. Circulaba por periférico, cuando el cruce con artesanos perdió el control, subió a la banqueta y se impactó contra una finca. Fue lo que le sucedió al conductor de este vehículo en color blanco. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Verde, quienes atendieron a un joven que conducía el auto y resultó lesionado de manera leve. Fueron bomberos de Guadalajara los que realizaron maniobras de sanamiento en la zona y acordonaron el área por las afectaciones que sufrió la finca. Con imágenes de Arturo Vázquez e información de Armando Parra, para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.